Esta alabanza se titula Pon tu mano Señor sobrevives para la honra y gloria de Dios. Cuando en pruebas se encuentre mi alma y tu luz casi no puedo ver. Surgió un grito de mi alma que clama, Pon tu mano Señor sobre mí, Pon tu mano Señor sobre mí. Pon en mi alma este mismo sentir, Dame gracia para obedecer, Dame fuerzas para yo vencer. Santo, Aleluya, no me dejes de tu mano Señor, guíame cada día hacia la verdad y hacia la justicia. Música También al sentir tu llamado en mí, No es posible seguirme ocultando. No es posible tu voz resistir, Pon tu mano Señor sobre mí, Pon en mi alma este mismo sentir. Dame gracia para obedecer, Dame fuerzas para yo vencer. Dios los bendiga, ánimo, un fuerte abrazo a distancia. Música Música Música